Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el subicial mayor Simón Bolívar, dotación de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco, y hoy en especial en la comuna de Lautaro, quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes, damas y varones que se encuentren cursando su licencia media, especialmente cuarto medio, a que concurran a nuestras oficinas que están ubicadas en el grupo de instrucción Temuco, en Avenida Los Nogales, 1727, sector Las Quilas de Temuco, para que concurran y allí orientarlos, guiarlos e inscribirlos para que inicie su proceso de postulación a carabineros de Chile. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Jalabert, soy relacionadora pública encargada del proceso de difusión para todas las personas que quieran postular a la Escuela de Formación de Carabineros. Es importante que sepan que el proceso de admisión está vigente todo el año, de enero a enero. Cualquier persona que quiera postular, sea varón o sea dama, se puede acercar a la Escuela de Formación de Carabineros, que está ubicada en Temuco, en el sector Las Quilas, para poder iniciar un proceso de admisión. Los requisitos para quienes quieran postular, en el caso de los varones, deben ser solteros, chilenos, tener entre 18 y 25 años, tener cuarto medio terminado o estarlo cursando, tener una estatura mínima descalzo de 1,68 m. Para las damas, deben ser solteras, chilenas, tener entre 17 y 23 años, tener cuarto medio terminado o estarlo cursando de igual forma y una estatura mínima de 1,60 m de estatura. Cumpliendo con estos requisitos básicos, cualquier persona puede iniciar el proceso de admisión durante lo que resta del año para optar a hacer llamados a curso en el mes de enero o en el mes de junio. Carabineros de Chile tienen la particularidad de que puede iniciar un proceso de estudio en cualquiera de estos dos meses, para enero o para junio. Deben cumplir también con pruebas de selección, que son pruebas de lenguaje, de historia, pruebas de capacidad física, entrevista personal, rendir una serie de exámenes médicos, pero todo eso es a posterior, una vez que la persona, el joven, ya se ha inscrito y ha ido pasando etapa tras etapa. El proceso de difusión, insisto, de admisión está vigente todo el año. Cualquier persona que tenga dudas con respecto a esto, también se puede acercar a esta oficina de postulaciones. Estamos ahí esperándolos para atenderlos.